Todo empieza con una mamá cabra abriendo el estómago de un lobo para sacar a sus hijos. Al sacarlos podemos ver que estos están bastante lastimados por los ácidos del estómago del lobo. Al darse cuenta que le falta uno llamado Toruco, va a buscarlo. Y mientras lo buscaba en el bosque, encuentra a un niño disfrazado de cabra, a quien lo confunde con su hijo y lo lleva a casa. El niño quiere escapar, pero ella lo calma dándole un abrazo y preguntándole dónde había estado. Ella les avisa a sus otros hijos que su hermano Toruco había regresado, para terminar diciendo que irá a buscar comida y dejarlos encerrados. Las cabritas lo rodean preguntándole dónde es que había estado, y ahí podemos ver que están totalmente deformes. Una de las cabritas dice que no es posible que sea su hermano Toruco, ya que a él el lobo se lo comió primero y debería estar más deforme que los demás, pero en cambio su lana está completamente sana, por lo que piensa que es el lobo disfrazado. El niño intenta huir pero se cae, y una de las cabritas se asusta con su reflejo por lo que llora recordando todo lo que vivió. El niño vuelve a intentar escapar, pero se detiene al ver como las cabritas consolaban a su hermano, por lo que se saca su suéter y se lo da. Ahí todos ven que el niño también tenía cicatrices, pero de repente una de las cabritas avisa que el lobo se acerca, por lo que todos se esconden menos el niño que se queda paralizado. Alguien la se echa afuera y la puerta se sacude, entonces... Este era el padre del niño que lo estaba buscando, pero empieza a decirle que no debe separarse de papá, y actuar de una forma muy extraña. El niño intenta alejarlo y este se enoja, entonces vemos que se transforma en el lobo que intenta devorarlo, pero sus hermanas cabritas lo defienden. Ellas pelean con todas sus fuerzas, aún así el lobo es mucho más fuerte, pero en ese momento llega la mamá cabra para aturdirlo. Ella los abraza para terminar llenando con piedras el estómago del lobo. Días después vemos a la madre decirle a todos que saldrá a buscar comida, y vemos a las cabritas más felices por los trajes que les había hecho su mamá, y también al niño mirando por la ventana. Al final, mientras que ella se va, vemos que un zapato flota en el lago. El cortometraje japonés hace referencia a los muchos casos de abuso sexual ocurridos en el mismo hogar, con el chico y las cabritas referenciando esto con las marcas que tienen en su cuerpo, tratando de decir que las personas que sufren esto quedan con cicatrices en su interior. El padre era el desesperado que le hacía esto al chico, por lo cual este se escapa de su casa y ahí es donde la mamá cabra lo encuentra. Pero el padre llega buscándolo para seguir con estos maltratos, pero esta vez las víctimas se ayudan entre sí, y todos logran evitar un nuevo abuso. Si bien las marcas en su interior nunca desaparecerán, siempre se puede terminar con estas situaciones.